Tercer día de este Giro de Italia y es momento de nuestro nuevo formato resumen al grano y análisis de las situaciones de carrera que se suelen presentar Hoy teníamos esta etapa que en su parte final, último tercio más o menos, tenía un encadenado de media montaña muy interesante Tuvimos una fuga no de mucho peso pero sí con algunos corredores que normalmente se apuntan a días donde ven alguna posibilidad Simón Pelot, Taco Vanderhorn, el corredor del Guanti, Pelot que es el suizo que vive en nuestro país, en la zona Antioquia Oriente, por allí Albanese que está aprovechando estos días para lucir la camiseta de la montaña y para hacer algunos puntos entre comillas fáciles de montaña Porque después vendrán los grandes premios de montaña y no tendrá ninguna posibilidad Entonces estar en el podio es muy bueno para un equipo como el Eolo Cometa que es tan nuevo Entonces teníamos esta fuga y diferencias, bueno, normales La responsabilidad atrás la toma el Bora Hansgrohe que es el que persigue Pero al no recibir colaboración falla en el intento de lograr alcanzar a los que sobrevivieron de la fuga Que en últimas fueron Simón Pelot y Taco Vanderhorn Este último ataque y remata al suizo residente en Colombia Y se lleva un triunfo muy especial sobre la línea de meta Muy especial porque es un corredor que no tenía equipo profesional hasta hace unos pocos, pocos meses Así que llegar al triunfo Primer triunfo de su equipo que ascendió a primera división Pues es muy especial y lo vimos en las imágenes La emoción que tuvo, ¿no? La celebración de no creérselo, apenas normal Pasar de no tener equipo a estar en un equipo de estos Lograr entrar en el Giro de Italia y ganar una etapa tan pronto como en este tercer día de carrera Vamos entonces a analizar en qué momento se logra este triunfo Porque creo que hubo un momento clave para analizar esta etapa Básicamente cuando se corona el último premio de montaña Nos quedaban unos 15 kilómetros más o menos El Bora Hansgrohe había hecho un gran trabajo para desgastar Había eliminado algunos sprinters Quedaban pocos como Viviani y como Gaviria Que hoy demostró que efectivamente ha mejorado su condición general Ya lo habíamos visto un tanto más delgado De menos grasa, porcentaje graso en su cuerpo Sin decir que alguna vez estuvo gordo Porque yo nunca lo vi gordo Pero sí se le notaba más fino Como se dice en el mundo del ciclismo Y allí resistió y estaba Sagan también Pero el Bora Hansgrohe por supuesto Tantos kilómetros con su equipo persiguiendo Lo hicieron bien Pero cuando se corona ese premio de montaña Ya no tienen fuerza Tienen apenas un corredor Y ahí pasan prácticamente unos 10 kilómetros Donde en ese momento de 15 a meta Tras coronar lo tienen a 30 segundos El pelotón a la cabeza de carrera Y en esos 10 kilómetros no aparece otro equipo De los que tenían con qué disputar la etapa Estaban los de Israel pero principalmente estaba Cofidis Y el Emirates porque el Emirates tenía hasta 4 y 5 gregarios Yo vi sobre todo 4 Ulissi, Conti, Fórmulo Todos acompañando a Gaviria Y estaban a rueda Pasaron a rueda del kilómetro 15 Más o menos a 6 cuando vino ese último repecho Y allí la diferencia se disparó hasta el minuto Y ahí alcanzó la renta conseguida Fue la necesaria para Attack of Vanderhorn De cara a la línea de meta Donde con apenas 7 segundos se lleva el triunfo Creo que ahí es donde se decide la etapa En mi opinión Tanto Cofidis y sobre todo el Emirates Salvo que Gaviria haya avisado que iba muy mal Cosa que no creo Porque igual hizo el sprint Debieron aparecer Al menos con un corredor O dos corredores para ayudar Y creo que ahí habían tenido alguna posibilidad Al final sí Apareció el Emirates Cuando restaban unos 4 o 3 kilómetros y medio No fue suficiente Ya era demasiado encima Y todos iban cansados Porque era media montaña Así que bueno Creo que ese fue el punto de inflexión En todo caso El síntoma para el velocista colombiano es bueno Me parece a mí Es cierto que el sprint Al final no logró estar entre los primeros Dos o tres lugares del pelotón Pero es bueno verlo ahí No era hoy un día para sprinters puros Ustedes pueden ver en el top 10 Sagan, Chimolay Bueno, otros corredores Que la mayoría no son sprinters puros Porque esos se quedaron antes Así que es bueno Que Fernando Gaviria Esté en esa posición Veremos después La gran incógnita Que se tiene para Para su situación Y donde se va a decidir Cómo termina este Giro de Italia Pues es su punta de velocidad Sus vatios máximos Porque luchar aquí contra En media montaña Contra Sagan y otros corredores Creo que va a ser difícil Pero está por verse Cómo anda su punta de velocidad Que es lo que va a definir Sobre todo las carreras al sprint Así que ahí estuvo El análisis de la situación particular Hoy hay muchas cosas más para hablar Pero para eso Los invito A nuestra polémica Del Giro de Italia A la una de la tarde Con un panel de especialistas En ciclismo Debatiendo todo lo ocurrido El día de hoy Y lo que viene para mañana Porque mañana además Tenemos análisis en vivo Del primer final en montaña Más o menos Si se quiere En Cestola Va a estar muy interesante Así que invitados Ocho y media de la mañana Mañana, martes Para el análisis en vivo Junto a Albert Rivera Y Rodríguez Sabato Hoy y todos los días A la una de la tarde La polémica del Giro No es más por hoy Ahí están las invitaciones Gracias por apoyar Este nuevo formato No podemos Ya saben No podemos usar Vídeos de carrera Especialmente en esta época Siempre hay empresas Persiguiéndonos A los que creamos contenidos Y no tenemos Los derechos De los vídeos Y nosotros no queremos Estar en esos problemas Que pueden poner en riesgo Nuestro canal De YouTube Así que este será el formato Gracias por seguirlo Lo tendremos Todos los días Durante este Giro de Italia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!